En un operativo realizado por la Contraloría en Cajamarca, se encontró una edificación, una construcción de material noble con 10 años de antigüedad, que iba a ser utilizada como puesto de salud. Esto en el centro poblado de Porcón Bajo, en Cajamarca. Sin embargo, esta infraestructura está abandonada. Hasta la fecha no ha sido utilizada. Similar situación se halló en el centro poblado de Agocucho, pese a la necesidad de los pacientes. Nelson Guevara precisó que la Contraloría emitirá un informe y realizará las investigaciones respectivas, debido a que el Estado ha invertido fuertes cantidades de dinero en ambas construcciones y ahora se encuentran deterioradas. ¡Gracias!